Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola, hola, uno, dos, tres, listo. Sí, yo creo que ahí me escuchan, ¿cierto? Bueno, como saben, soy Santiago, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y así como ustedes me están escuchando hoy, vamos a hablar de qué espacios tiene la universidad para poderlos escuchar a ustedes, los estudiantes. Miren, la universidad, además de los ambientes que tiene propicios para el aprendizaje y la enseñanza, como son las aulas, las prácticas, en donde se crea una interacción de profesor estudiante y ustedes son escuchados, también cuenta con otros espacios para poder ponerles atención. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la universidad, como parte del modelo de desarrollo estudiantil, cuenta con consejerías académicas? ¿No? Bueno, estas consejerías son el acompañamiento que tienen ustedes los estudiantes por parte de un profesor de la javeriana, el cual los direcciona, los enruta, los encamina en el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones para que ustedes puedan construir una ruta académica y de formación integral. Y créanme, este acompañamiento los va a ayudar a lograr a ustedes sus proyectos profesionales. Otros espacios son los consejos de facultad, en donde un estudiante es elegido por voto popular y hace parte del organismo encargado de dar las directrices por las cuales se regirán todas las actividades académicas del medio universitario y administrativas de la facultad. También tenemos el consejo directivo de la universidad, donde un estudiante es elegido por los otros estudiantes que hacen parte de los consejos de facultades, de los cuales ya le mencioné, y él es partícipe del máximo órgano de gobierno de la universidad. Bueno, y por último, el comité de estudiantes, en donde los estudiantes que hacen parte de los consejos de facultad se encargan de promocionar, de promover y de ayudar todos los procesos y actividades que contribuyan a la formación integral y la identidad académica. Así que, ya saben, ustedes acá tienen voz y tienen voto. Y antes de que se me olvide, ojo con la acreditación. Ey, ey, ¿me están escuchando? Ojo con la acreditación.